¿Qué tal? Buenos días amigos que nos ven a través de la página de Caos en la Boteca Nos encontramos sobre la carretera municipalizada a la altura de la panadería La Piedra en donde este camión de la empresa Coca-Cola pues sufrió una falla mecánica aquí sobre esta mencionada carretera lo que provocó un caos vial sobre esta concurrida carretera Ya en el hogar se encuentran trabajadores de la empresa apoyando al elemento de tránsito municipal para que la vialidad se mantenga con normalidad aquí sobre esta carretera municipalizada Es de mencionar que hace unos momentos pues este camión se encontraba atravesado sobre toda la carretera tras la falla mecánica que sufrió Por fortuna lograron acomodar este camión sobre un solo carril para que la vialidad continuara con normalidad Repetimos que a un elemento de tránsito municipal en apoyo de trabajadores de la empresa Coca-Cola pues están realizando el abanderamiento del hogar para que la vialidad se mantenga con normalidad Ya al parecer están reparando la falla mecánica que sufrió esta unidad para que esta pueda seguir su camino y la vialidad se restablezca sobre esta carretera municipalizada Es larga pues la fila de autos que están a la espera de pasar por este tramo Y al parecer hay desesperación donde algunos automovilistas que comienzan a pitar Repetimos esto se dio hace unos momentos sobre esta carretera municipalizada Esta unidad de la Coca-Cola pues se encontraba hace unos momentos atravesada sobre esta carretera municipalizada Les repetimos que estamos a la altura de la panadería La Piedra Por fortuna lograron acomodar la unidad de la Coca-Cola en un solo carril Para poder darle vialidad a los automovilistas que transitan sobre esta mencionada vía Gracias a todos los que nos siguen en este tramo en vivo a través de la página Caos en la Huasteca Ya al parecer están arreglando la falla mecánica de este camión En unos momentos más se estará restableciendo con normalidad la vialidad sobre esta mencionada carretera Gracias a todos los que nos siguieron en nuestra transmisión en vivo a través de Caos en la Huasteca